Hoy les traemos la prueba de manejo que realizamos a la pick-up de la marca asiática JMC, la All New Vigus Plus Luxury. A continuación conoceremos sus bondades, beneficios y las nuevas actualizaciones que la convierten en una de las pick-ups a tomar en cuenta este año. Comencemos con el diseño exterior. La Vigus Plus Luxury destaca por su imponente parrilla frontal robusta, la cual posee tres líneas cromadas que hacen resaltar al logo de JMC. Asimismo, la renovada pick-up combina un estilo sofisticado y agresivo que no pasará desapercibido, ya que la unidad cuenta con un alto de 1.835 milímetros, un ancho de 1.905 milímetros con un largo de 5.288 milímetros y una distancia entre ejes de 3.085 milímetros. Además, los faros delanteros y neblineros delanteros son iluminados por luces halógenas, las cuales permitirán al conductor una mejor visibilidad en la ruta. La unidad cuenta con aros de aleación y neumáticos 265 sobre 65 R17, los cuales permitirán un mayor agarre en curvas. Cabe mencionar que los espejos retrovisores laterales son completamente eléctricos y cuentan con luces para una mayor seguridad en la carretera. También no podemos olvidar los estribos laterales de la nueva Vigus Plus Luxury, los cuales permitirán un acceso más fácil a la unidad. En la parte posterior podemos apreciar la gran tolva de la nueva Vigus Plus, la cual está diseñada para enfrentar cualquier desafío, ofreciendo una capacidad de carga de una tonelada con la que podrás llevar todo lo que necesites, sin importar la aventura que te espere. Bajo el capó, la All New Vigus Plus Luxury cuenta con un motor Ford Puma 2.0 litros, el cual otorga una potencia de 140 caballos de fuerza y un torque de 350 Nm. Asimismo, la Picat asiática ofrece una cilindrada de 2.000 centímetros cúbicos, así como una tracción 4x4, con la cual te podrás desplazar en cualquier terreno del Perú, sin mayor preocupación. Por otra parte, la Picat posee una suspensión delantera independiente de doble horquilla y una suspensión posterior de muelles semi-elícticos más amortiguadores. Cabe mencionar que el tipo de combustible que utiliza el vehículo es a diésel. Al abrir la puerta, se revela un interior diseñado para el confort y la funcionalidad. Los asientos de cocuero de alta calidad son ajustables y ofrecen una excelente ergonomía, perfectos para viajes largos. Ello también se refleja en la segunda fila, la cual posee un gran espacio para sus habitantes. En el volante de la nueva Picat de JMC hallamos el control de audio, así como el control de velocidad crucero. Además, la unidad cuenta con botón de encendido para dar más rapidez de respuesta al vehículo. La unidad posee un alzalunas eléctrico y un renovado climatizador, permitiendo que el conductor ajuste la temperatura a su gusto. En cuanto a la tecnología, el sistema de infoentretenimiento posee una pantalla táctil de 10 pulgadas, la cual incluye radio AM, FM, función MP5 para contenidos multimedia y conexión Bluetooth para reproducir tu música favorita a distancia. Además, también la unidad trae una conexión USB para cargar tus dispositivos móviles. La novedosa propuesta de la marca JMC está equipada con una cámara de retroceso, la cual te brinda mayor seguridad y control al estacionar. También posee una transmisión mecánica de 6 velocidades más retroceso, así como una caja de transferencia Borg Warner, 2H, 4H y 4L, y una dirección asistida hidráulicamente según lo requiere el terreno. Finalmente, uno de los aspectos más destacados de la All New Vigus Plus Luxury es la seguridad, pues es una de las más equipadas en su segmento. Al traer airbag de piloto y copiloto, así como seguro de puerta para niños, anclaje ISOFIX, llave con mando remoto, sistema antirrobo, sistema de frenos ABS más EBD, control electrónico de estabilidad, inmovilizador de motor y cierre centralizado. En resumen, la All New Vigus Plus Luxury es una combinación perfecta de potencia, tecnología, confort y seguridad. Ideal para quienes buscan un vehículo que no solo cumpla con las expectativas, sino que las supere. La All New Vigus Plus ya está disponible a nivel nacional, con cinco colores de elección, como negro, blanco, marrón, plata y gris azulado, como la que probamos, con un precio desde $19,990 dólares. No te olvides de darle me gusta a nuestros videos, suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita. ¡Gracias!